¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo sé, yo sé, ha pasado mucho desde que no nos vemos en realidad. Creo que no somos los que éramos, creo que este video lo verán unas 10 personas. Bueno, hago este video porque obviamente por obvias razones hace más de dos años que no subo un video. Es algo complicado de decir, en realidad dejó anonado un canal que creo yo que tenía un futuro increíble. Adicionalmente a eso, bueno, creo que tomé las decisiones creo yo adecuadas para seguir con mi vida. En realidad sí sé y soy consciente de que ha pasado demasiado desde que no subo un video a este canal. Con el que al menos lo diseñé en la vida como creador de contenido o como lo que yo era. A menos a lo que ha estado pasando y en realidad, más allá de lo superficial que pueda ser lo que ha pasado conmigo. Es que muchos de los creadores de contenido tengo entendido de los que, bueno, con los que aún en su tiempo jugado y todo ello, sé que ya no están. Sé que también construir es algo complicado, de hecho no me adapto a eso, pero... Nada, es un gusto estar por aquí a los que... Bueno, deseen hablar conmigo, los leo en los comentarios. Y nada, en realidad es eso, más que decirles otra cosa, decirles que los he extrañado mucho, que ha sido muy memorable recordarlos. Y a los que estén escuchando esto y viendo este video, por favor comenten para saber que están vivos al igual que yo. De todas formas, nada muchachos, los quiero y nos vemos en los comentarios. De igual forma, voy a plantearme volver si es que ustedes están de acuerdo en que yo vuelva a subir algún tipo de video casualmente. Realmente, creo que no estaría malo tener actividad, más que todo, por ser, ¿no? Hacer quizás otro tipo de contenido, pero de igual forma, seguir aquí. Porque creo yo que esto en su tiempo era más que un entretenimiento, era la forma en la que yo hacía lo que me gustaba. Bueno, obviamente me dejó de gustar y bueno, cada quien, ¿no? Tampoco es que, bueno, como un típico perro arrepentido diciendo, no quiero volver a hacer streams, YouTube, etc. Creo que ya se está, lo ha pasado para mí, pero de vez en cuando creo contenido y hacer esto, bueno, no me parece más en la verdad. Vamos a ver, estoy contra tres más, no hay tanta gente. Pero, nada, sé que hay muchos de ustedes, de hecho hay un actual Eduardo que me comentó hace como un mes. De hecho, gracias a él es que tomé la decisión de hacer este video porque, en realidad, fue la persona que me comentaba cada cierto tiempo. Me comentaba dejando seis meses, un año y, tipo, recordaba los tiempos que pasaban desde que yo no subía video, ¿me entiendes? Y claro, es por ti Eduardo, Eduardo Rito, que hago este video y si lo estás viendo, pues un saludo para ti, amigo mío. Gracias por ver esto y por, bueno, estar ahí. Bueno, voy a seguir luchando a ver qué sale, aunque ya sé dónde está la cámara rosada, así que voy a ir para... En realidad, más que eso, muchachos, cuéntenme, ¿qué más ha sido de ustedes? Tienen mi Instagram en la descripción, por si quieren hablar conmigo, les voy a dejar mi Instagram en la descripción para que puedan ir a seguirme y hablarme y todo eso. Así que, nada, pues muchachos, ahí tienen mi Instagram, podemos hablar por ahí. Y nada. Carajo. Yo creo que se va a ir a mi cama, a rompermela, a mí. Él cree que me va a romper la cama a mí. Estar loco. Bueno, yo soy el único que tiene cama, o sea que hay probabilidades de que yo la gane. No sé ni cómo, pero hay probabilidades de que yo la gane, amigo. Así que, vamos a comprar esto, comprar esto y esto. A ver que sí. Ok, me están presionando. Ok, ok, ok. Voy a comprar el ojo, ojo. Ok, se lo voy a tirar ahorita que vean. Y gané. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Por favor comenten y ahí nos vemos pues. Adiós. Adiós. Adiós.